Huracán participa en el concurso de las universidades verdes. En esta oportunidad, el recinto Nueva Guinea ha recibido la visita de la Brigada Nacional que verifica las condiciones y evalúa los niveles de promoción de valores ambientales dentro de las universidades. Como CNU es un proyecto que hemos tratado de impulsar, junto con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, la UNEM, el CNU, estamos realizando un trabajo conjunto para poder darle promoción a toda esta parte ambiental que es muy importante para el plan de gobierno que tenemos acá en Nicaragua. Las universidades verdes para todas las instituciones que andamos aquí en acompañamiento son aquellas universidades que el fin principal es proteger y conservar nuestros tesoros naturales y la protección de la madre tierra. Cada una de las universidades que hemos visitado, incluyendo la de ustedes, Huracán, ha demostrado que la madre naturaleza es muy importante y es un tesoro que como nación prevalece en nuestro país. Y esa es la lucha de todos los días, que cada uno de nosotros podamos tener una buena educación ambiental para que podamos, con nuestras acciones, proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Los espacios valorados durante el proceso corresponden a la validación de jardines de cactus, criaderos de peces, creación de arboretum e instalaciones de huertos medicinales, donde además se apreció el valor agregado de este proceso de convivencia y armonización de la madre tierra. Nosotros como UNEM, Huracán, Nueva Guinea, hemos estado aportando con los estudiantes en realizar sobre las universidades verdes, trabajar en coordinación con todas las áreas de las instituciones y con las áreas de vegetal estudiantil. Hemos unido un proceso trabajando en diferentes tipos de árboles que tenemos, tanto medicinales, de fruta, que eso viene parte de las universidades verdes, que estamos trabajando fuertemente, que es una compañera del CNU, de Marena y de otras instituciones que las acompañan en nuestro recinto. Como Huracán estamos participando en el concurso de las universidades verdes. Lo que pretendemos, el objetivo principal de este proyecto, de este concurso, es cómo protegemos, cómo le damos un valor agregado a nuestros productos como universidad. En esto estamos participando con cuatro ítems, cuatro componentes, uno de ellos es establecimiento de estanques, estanques de tilapia en el laboratorio natural. Tenemos también un sendero, en el sendero pues ahí podemos ver las plantaciones naturales, que nosotros tenemos un bosque de reserva natural. Otro de los ítems o componentes que nosotros estamos trabajando es la adaptación de cactus. Ya sabemos que nosotros tenemos este clima tropical húmedo, entonces nosotros tenemos muchas perspectivas en sembrar cactus en nuestra universidad. Lo hemos logrado, lo estamos trabajando con todos los estudiantes de la comunidad universitaria de Huracán y creo que lo estamos logrando. El concurso nacional de universidades verdes es impulsado por el CNU en alianza con el movimiento ambientalista guardabarranco, el Marena e INAFOR y cuenta con 22 líneas de trabajo en el año 2023. ¡Universidad de Arden!